y tenemos a el capitán bizarro, capitán bizarro, incinera los dragonstein, quien se acuerda de los tiger sharks, yo amo tiger sharks, es creo mi segunda linea favorita y encontrar al capitán bizarro en su blister, no quiero ni siquiera preguntar el precio a ver vamos a sacarlo aquí, wow, mira nada más que hermosa figura, el blister está bastante bien cuidado chavos y además también, bueno aquí podemos ver cosas que nunca se produjeron como el sky hammer y toda la colección de los tigres del mar, tiger sharks producidos por LJN, hermanitos de halcones galácticos y también los thundercats qué hermosa pieza Chuy, ¿a cuánto la tienes esta? 18 mil pesos